La primera regla de Fight Club es que no hablas de Fight Club La segunda regla de Fight Club es que no hablas de Fight Club Mira mi guitarra triste porque tú habrá tenés triste Ya no sé pa' dónde irme, ya no puedo redimirme Ya no sé ni distinguirte, ya no puedo defenderte Ya no puedo entenderte, ya no puedo confesarte Todo lo que yo sentía antes, ya nada es como antes Aunque está siempre lo fácil El de nuevo fumando mi weed, estoy todo perdido siguiendo a esa beat Reto pero siempre sexy, mientras que nada me siento todo crazy Ya no estoy para ti, juntando tacos pequeños de mi level Quiero esa puta botella de Bacardi Saben que me estoy buscando, quiero el primer que yo estoy contando Porque si ella llevaba un top, está en mi top, de lo que quiero Le cortó mi celo, lo hace el obro, por todos los palomos que veo Contigo estoy mejor, tú estás mejor, no lo niegues, no te creo Ella es mi bendición, dentro del mal, que arrastró a mi cuerpo en ti He despertado a tu lado y me siento, afortunado dispararía el tiempo Esto conmigo atrás tienes 200, pero yo sé que te gusta y todo eso Tú corres detrás del queso, que andas confundiendo a todos esos ilusos No sé definirte hasta lo que siento, mis sentimientos son tan confusos Viviendo mi pelea, Hollywood A ver, dos, poppin, pasty, muy value Chicas, sé que tú me quieres, pero no entras en mi crío Dios no me gusta tu creepy, pero si me gustas tú El mali encima de la mesa, te apareces por sorpresa Joder, pues vaya sorpresa Era bastante de espera, lo que tú me desesperas Pero me flipas de veras, y esa que no está en la cuerda Pero dame si te acuerdas, tú pamba el cuello se acuerda Voy a olvidar mis problemas Ya de nuevo fumando mi weed, destito perdido siguiendo a esa vibe Pronto pero siempre sexy, mento alterada me siento todo crazy Ya no estoy para ti, cantando tacos pequeños de miles Quiero esa puta botella de miles Saben que me estoy buscando, un girl Lo que yo estoy contando porque si Ya de nuevo fumando mi weed, destito perdido siguiendo a esa vibe Pronto pero siempre sexy, mento alterada me siento todo crazy Ya no estoy para ti, cantando tacos pequeños de miles Quiero esa puta botella de miles Saben que me estoy buscando, un girl Lo que yo estoy contando porque si Puto te digo lo siento, yo se me han ido 200 en una noche Me estoy matando lo entiendo Puto vida de derroche, no me reproche Plus no tengo ni carne pero tranqui que mi bro me ha dejado el coche Te juro que no olvidas esta noche Se me ha volado la mente del hachis El volé encima de la mesa El volé encima de la mesa Y apareces por sorpresa El volé encima de la mesa El volé encima de la mesa Joder pues vaya sorpresa Era bastante de tu pa' mal, tu pa' mal con esa cuerda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!